Estas son las mejores cámaras para principiantes. ¿Estás listo? ¡Apúntale! Si estás empezando en el mundo de la fotografía, seguramente te has preguntado cuáles son las mejores cámaras para principiantes. ¿Cuál es la que te da mejor costo-beneficio? ¿O cuál te da mejores prestaciones? Y la realidad es que no es una tarea nada fácil elegir tu cámara ideal. Porque hay muy buenas marcas y también hay para todos los presupuestos. Entonces, me di a la tarea de investigar cuáles son las mejores opciones en un rango de unos 20 mil pesos aprox, que son como mil dólares. Hay un par que están un poquitito más arriba. Sin embargo, quise incluirlas porque eso no significa que porque están más caras, son las mejores opciones. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos, no es que sean malas, pero las otras sobresalen un poco más por su costo y sus características. Entre las cámaras que elegí tenemos la Canon M50 Mark II, la Fujifilm XT32, la Nikon Z50. A ver, esto es tan largo el nombre. Es la Olympus OM-DE M53, la Panasonic Lumix G7. Y obviamente no podíamos dejar afuera a Sony, que es una de las marcas que la están rompiendo más hoy en día. Y por eso elegí el modelo A6400. Todas estas cámaras están en un rango medio. No son compactas, pero son perfectas para empezar. Igual, y si tu presupuesto es un poquito menos, quizá podríamos optar por una compacta, pero esa lista la dejaremos para otro video. Y por otro lado, si quieres una cámara un poco más avanzada ya en el rango profesional, también haremos una lista para saber cuáles son las mejores opciones. Así que estate al pendiente. Ok, vamos a ver las características de cada una de las cámaras de la manera más resumida posible para no hacer un video de dos horas. Y ya tú sabrás cuál es la cámara que mejor te acomoda. Y de igual manera, si quieres conocer un poquito más a detalle cada una de sus características, te dejo un link en la descripción para que vayas y lo veas con todo el tiempo del mundo. Así que bueno, comenzamos. Esta es la Canon M50 Mark II. Para mí es una de las mejores opciones por su costo-beneficio. Es la más económica de la lista, pero no significa que sea la peor. Tiene un sensor APS-C de 24.1 megapíxeles. Graba video en 4K y en HD hasta 120 fotogramas. Tiene enfoque automático con seguimiento al ojo. También tiene un visor electrónico, pantalla táctil con ángulo variable, conectividad Wi-Fi, Bluetooth e incluso la puedes usar como webcam si la conectas a tu computadora. Ya sabes, por si quieres hacer tus streamings y estas cosas que están de moda. Alcanza un ISO de hasta 51.200 y puedes tirar ráfagas de hasta 10 fotos por segundo. Además, tiene estabilizador en el cuerpo de 5 ejes. ¿Qué te parece? Vámonos con la siguiente. Esta es la Fujifilm XT30-2. Tiene un sensor APS-C de 26.1 megapíxeles. Graba video en 4K hasta 30 fotogramas por segundo. Y tiene unos perfiles de color bastante bonitos de la familia Fuji. De igual manera, tiene visor electrónico, pantalla táctil con ángulos variables. Y uno de los puntos a destacar es que tiene 425 puntos de enfoque. Por si también le quieres dar peso al video, esta es una de las mejores opciones. Tiene conectividad Wi-Fi, Bluetooth. Tiene un ISO desde 80 hasta 51.200 y puedes tomar ráfagas de hasta 30 fotos por segundo. Y por último, tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Venga, a la siguiente. Esta es la Panasonic Lumix G7. Tiene un sensor de micro 4 tercios de 16 megapíxeles. Podríamos decir que en este aspecto está un poquitito más abajo que las otras. Sin embargo, sigue siendo una buena opción. También tiene visor electrónico. También tiene pantalla táctil abatible. Graba video en 4K hasta 30 fotogramas por segundo. Tiene conectividad Wi-Fi. Puede alcanzar ráfagas de hasta 8 fotos por segundo. Y un ISO de hasta 25.600. Vamos, para mí no sería la opción más viable. Sin embargo, te la dejo porque bueno, para toda cámara hay fotógrafo. Vamos con la siguiente. Esta pequeña cámara es la Sony A6400. Como les comentaba, Sony es una marca que ha sobresalido muchísimo en los últimos años. Gracias a su línea de cámaras Full Frame A7. En embargo, esta pequeña también tiene lo suyo. Tiene un sensor APS-C de 24.2 megapíxeles. Tiene un software automático con seguimiento al ojo. Tiene una pantalla abatible de 180 grados. Graba video en 4K. E incluye algunos de sus perfiles de color como el S-Lock 3. Tiene conectividad Wi-Fi y NFC. Y también algo relevante de esta cámara es que tiene 425 puntos de enfoque. En cuanto a la ráfaga, puede alcanzar hasta 11 fotos por segundo. Con un ISO de hasta 102.400. Y la verdad es que cuando hablamos de Sony son de las mejores opciones para grabar en condiciones de poca luz. Ojo, no significa que sea la mejor. Pero como les decía en videos anteriores, tú sabrás a qué le das peso y qué es lo que más te funciona. Si el video, si la fotografía, si lo del ISO, bla bla bla. Vámonos con la penúltima opción. Esta es la Nikon Z50. Tiene un sensor APS-C de 20.9 megapíxeles. Gravido en 4K. También tiene visor electrónico. Una pantalla táctil abatible de 180 grados. Su rango de ISO está entre los 100 y los 51.200. Y además puede tomar ráfagas de hasta 11 fotografías por segundo. Tiene un sistema híbrido de autoenfoque de 209 puntos con enfoque de seguimiento al ojo. Y por último, tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Y vámonos con la última opción. Esta es la Olympus OM-DEM5 III. Tiene un sensor de micro 4 tercios de 20.4 megapíxeles. Tiene una pantalla táctil de ángulo variable. Graba 4K hasta 30 fotogramas por segundo. Tiene estabilizador de 5 ejes en el cuerpo. Alcanza un rango entre 200 y 25.600 de ISO. Con una ráfaga de hasta 10 fotos por segundo. Y 121 puntos de autoenfoque. Y además esta es una de las cámaras que está sellada contra cualquier condición del clima. Y bueno, estas son a mi criterio las mejores cámaras hoy en día para empezar en el mundo de la fotografía. Obviamente hay unas que tienen características más sobresalientes que otras. Que si te quieres enfocar en el video, pues quizá unas te convienen más. Que si te quieres enfocar solamente en fotografía hay otras opciones. Hay unas más baratas que otras. Puedes ir a ver las características completas al link que te dejo en la descripción. Y ya tú decidir cuál es la que te conviene más y cuál puede ser tu cámara ideal. Honestamente para mí una de las mejores opciones es la Fujifilm X-T30. No es de las más baratas. Pero si es de las que ofrecen mejores prestaciones. Y que seguramente le puede sacar más jugo. Es de las que está más completa tanto en el video como en la fotografía. Y que yo personalmente he trabajado con la familia Fujifilm desde hace ya varios años. Y te podría decir de primera mano que son muy buenas cámaras. Si quieres otra muy buena opción. Yo te recomiendo la Canon M50. Que para empezar es la más económica. Pero como les decía no significa que sea la peor opción. Al contrario Canon es una marca de cámaras que tiene toda la vida de experiencia. Entonces te recomiendo que le eches un ojo de talla a todas. Y tú decide cuál es la que más te conviene. Y pues nada eso sería todo por este video. No olvides suscribirse para estar al pendiente de otros videitos. Para otras listas y otros rankings. Y también síganme en mi cuenta de Instagram y de TikTok. Para estar al pendiente de otro contenido un poquito más informal. Ocio, babosadas. Y pues nada eso sería todo. Bye. Chau.